Hola futuros landivarianos, mi nombre es Valeria. Si eres una persona creativa y dinámica, déjame decirte por qué esta carrera es para ti. Es porque en esta carrera no solo leemos, sino que también cada catedrático nos exhorta a explotar nuestra creatividad y plasmarla en cada uno de nuestros diseños. Cada proyecto define el tipo de diseñador que serás. Déjame contarte un poco de mi experiencia, de que mi carrera me gusta tanto. Y es porque cada una de estas clases no son solo un requisito de pensum, sino que también se van complementando entre ellas y cada conocimiento que adquirimos lo vamos aplicando en nuestros nuevos proyectos, en donde nuestros catedráticos son los guías durante este proceso. Ahora déjame mostrarte de lo que hablo con el proyecto que realicé en primer año, que representa creatividad, dinamismo y conocimiento que nos define como diseñadores industriales. ¡Suscríbete al canal! Espero poder verte pronto en la facultad.